Ya empezó ahorita, desde temprano hay mucha fila ahí en la dirección de salud y la verdad es que desde ayer estuvimos trabajando, ayer se aplicaron más de mil dosis y bueno, pues seguimos al pendiente de los ciudadanos buscando una mejor calidad de vida y buscando salud, ¿verdad? Que eso es lo que a todos nos interesa, salir de esta pandemia y que todos tengamos lo necesario para salir adelante. No, 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 solamente estamos sujetos a que haya vacunas, ¿verdad? Que haya disponibilidad, todo haya sido donado. Quiero agradecer aquí públicamente al doctor Víctor Treviño que ha estado siempre bien interesado. Él tiene aquí con nosotros apoyándonos desde el mes de junio, pero él tenía tres meses atrás de cuando me buscó a mí buscando esta oportunidad de acercarse al gobierno municipal para que los apoyara y bueno, desgraciadamente nunca encontró una puerta y desde el momento en que nos buscó nosotros y si buscamos la manera, hicimos toda la logística y bueno, de la fecha a ahorita ya se han aplicado pues yo creo que ya con lo de ayer, yo creo que ya arriba de ocho mil novecientas dosis. Sí, siguen restricciones, espero que esta semana al ver que fue todo un éxito el día de ayer bueno, pues puedan abrirnos esa puerta, COEPRIS, quédese un poquito más consciente, ¿por qué? Porque los ciudadanos sí batallan un poco para llegar a Colombia, si no, pues nosotros vamos a ver la manera si tenemos que llevar camiones, a ver qué, porque si se nos está quedando gente que quiere sobre todo ahorita lo que más les interesa a los padres de familia, bueno, pues son sus hijos de 12 a 18 años pero sin lugar a dudas también nos hemos encontrado que hay mucha gente que se ha quedado rezagada hay muchos maestros que están buscando la oportunidad de poderse vacunar